a esa que tú sueles ofrende su poder va a ser más que tú que eres mi mujer y aunque haya amado para otra nombre que ya sos su hombre que eres mi mujer porque tú te miras como vivo inocente solo piensabas como me lo que te quedó por ti porque tú te miras como vivo inocente solo piensabas como me lo que te quedó pero puesto ella con amor solo piensabas como me lo que te quedó te miras como vivo inocente solo piensabas como vivo pero cuensabas como vivo pon jan sin broma pero no no vengo o는 cual encanta ¿Por qué me sientes? ¿Por qué me sientes? ¿Por qué me sientes? Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!